Bueno, seguimos hablando sobre este mismo tema, uno que ha generado muchísimas posturas y reacciones. Una de ellas, que resalta, tiene que ver con la presentada en este día por parte de las autoridades de Conamigua, quienes ofrecieron una conferencia de prensa en la que, además, participó un familiar de la con nacional muerta en Estados Unidos. Esto fue lo que dijeron. Dominga Vicente, Vicente, tía de la víctima, comentó que Gómez comenzó a trabajar desde muy pequeña. Por las tardes, se dedicaba a sus estudios. Tiempo después, logró graduarse de la carrera media. Uno de sus sueños más grandes era ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sin embargo, no logró su objetivo, ya que en el país las oportunidades son muy escasas. Fue entonces cuando Claudia tomó la decisión de emigrar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, sin imaginar lo que el destino le tenía previsto. Los familiares de Claudita, como de cariño es recordada, lloran en silencio y solicitan la repatrición del cuerpo. Más que todo necesitamos el apoyo de una institución que nos eche la mano para que esa persona que le asesinó a mi sobrina que se haga justicia sobre esa persona y que le saquen del trabajo y así merecen respetar a otras personas. Por su parte, el secretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante guatemalteco aseguró que las autoridades de Estados Unidos están evaluando el hecho, ya que aún no se puede tener certeza de que la víctima sea guatemalteca. La última información que se nos generó fue que estaba a la espera del informe que iba a dar la morgue, es decir, poder oficializar si efectivamente la persona que se dice ser es a través de la documentación de soporte que generen las autoridades en el país donde ocurrieron los hechos. Pese al dolor que mostraron los familiares de Claudia, durante una reunión con el secretario de Conamigua denunciaron que los agentes de migración de Estados Unidos tratan a los migrantes indocumentados como animales, sin respeto a la vida, sin condiciones humanas y así exigen pronta justicia por parte del Estado guatemalteco. Jessica García, Azteca Noticias.